En este mismo momento voy a pedir su atención Les voy a dar testimonio de las cosas que hace Dios Por medio de aquel que entrega su vida entera al Señor Mayarino a los diez años decide buscar a Dios Y Dios que todo lo sabe respalda esa decisión Porque cuando lo buscó fue todo corazón Un verdadero cristiano será un gran siervo de Dios 50 años de su vida los ha entregado al Señor Y como 45 sirviendo como pastor Dice la palabra que los valientes arrebatan el cielo Bendiciones pastor Cuando empezó el ministerio fue mucha la oposición Pero él se puso en la brecha con ayuno y oración Y aunque grande fue la lucha más grande la bendición Después de lo acontecido como una gran decisión Fundó la iglesia la hermosa cumpliendo la comisión También campo de esperanza que a miles les predicó Su esposa Panchita es fuerte que ha podido soportar Las grandes pruebas de fuego que Dios permite pasar Ahora van de triunfo en triunfo Dios nunca los va a dejar Ya me despido mi gente ya termine de cantar La historia de Mayarino por apellido Escobar Es Dios quien lo ha bendecido porque le gusta ayudar Porque le gusta ayudar Mucha felicidad Pastor Mayarino Usted es un ejemplo para todos aquellos que no han visto trabajar Y usted está siguiendo las pisadas de nuestro maestro Y muchos lo van a seguir porque lo ven a usted Dios lo bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video